Habéis oído que se dijo que no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer codiciándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene perder una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo vaya a la ajena. También se dijo, aquel que repudia a su mujer deberá de darle un acta de divorcio. Pues yo os digo, que todo aquel que repudia a su mujer, excepto por causas de fornicación, ocasiona que sea una adúltera. Y aquel que se case con una repudiada, comete adulterio. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos. Hasta la próxima.